Te cuento un secreto, no me imagino. Donde jamás quises temprar, en un volcán y las semillas brotarán. Déjate, no tienes nada que temer, aunque ahora no sepas lo que hacer. Déjate, no tienes nada que temer, te enseñaré, te enseñaré lo que hay que hacer. Y esta noche sé que es la primera vez. Y al despertar, al despertar y crecer, bajo la luz dejé mis sueños. Donde nace el río, te esperé. Donde nace el río, te olvidaré. 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 Donde nace el río, te olvidaré.